El día de hoy vamos a elegir la mejor salsa de alitas del mundo. Muchachos, como pueden ver, tengo en mis manos 32 alitas deliciosas, exquisitas, este pecado que nos gusta a muchísimos. Y tengo aquí las 8 salsas más votadas por ustedes en el Instagram de Vox Populi Eco. Ya saben, les pregunté cuáles son sus salsas favoritas y tenemos 4 salsas picantes y 4 salsas sin picante. Como en el último video las vamos a poner a competir en un mundial, se van a enfrentar en 3 sabores hasta elegir, según mi parecer, según el parecer de Vox Populi, cuál es el mejor sabor de alitas. Muchachos, se ven exquisitas, deliciosas, refrescantes, menos palabras. Y vamos a meterle diente. Primer enfrentamiento, muchachos. Barbecue versus piña chipotle. Barbecue, que es full popular en las alitas. Y piña chipotle, que como les dije, es picante. ¿Qué les puedo decir? No hay mucho que hablar. Ay, Dios, ¿cómo voy a engordar en esta cuarentena, hermanos míos? Necesito que se acabe esto ya. Necesito un gimnasio urgente. Amigo, ¿acaso deseas entrar a la universidad? No, gracias, lo que ya regreso. Te tengo el mejor preuniversitario del país. Gracias, hermano. Con 14 años de experiencia. No, hermano, muchas gracias. Están alrededor de todo el Ecuador, hermano. No, gracias, hermano. Con profes de la Politécnica. No, hermano, muchas gracias. Loco, loco, ¿tiene FIFA 2025 ahí en el Play? Ya, pues, loco, ya estoy en la U, me voy a defender la tesis. ¿Estarás en la universidad? ¿Y en qué preuniversitario estudiaste? En el mejor pre del país, loco, el pre Politécnica. Sí, tenía el carajo. Sí, yo sí le vi pilas desde lejos, hermano. Claro, debe ser ya ingeniero y todo. Y nosotros... Hola, disculpa, ¿desdeces entrar a la universidad? Te tengo la solución. El mejor preuniversitario del país. Está alrededor de todo el Ecuador y tiene FIFA. No, 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 no. Está súper rica. No está tan dulce como he probado en otros lugares la barbecue. Pero está muy rica. Vamos con la picante. Piña chipotle. Me gusta. No pica mucho, al menos no por el momento. El sabor está buenísimo. Sé que me envidian, muchachos, pero hay muchos peros de pasar comiendo. Créanme. A ver, sí sabe a piña chipotle. Ahorita me está empezando a picar, pero es ligero. Tanto el picante como la piña están ligeros. Paréntesis en esto, yo sé que en muchas marcas de sus ciudades, en sus locales favoritos, va a cambiar obviamente la sazón de cada salsa. Yo estoy probando de mi lugar preferido aquí en la ciudad de Ambato porque obviamente por la cuarentena no me puedo movilizar hacia otro lugar. Dicho eso, entonces, muchachos, yo creo que aquí estuvo bastante fácil. Barbecue le doyó palo a piña chipotle. Así que mi voto es para barbecue 1-0 y pasa a la siguiente ronda barbecue. Siguiente enfrentamiento, muchachos. Maracuyá versus mango habanero. De igual manera, mango habanero picante, maracuyá no picante. Vamos a empezar por maracuyá. Maracuyá, maracuyá. Antes de eso, vasito de agua. Maracuyá. ¡Qué buenazo! Un pedafol, un viernes de alitas con los panas. Pónganme en los comentarios cuál es su récord de comer alitas. ¿Cuántas se han mandado? Yo creo que unas 20. Se le siente full el dulce de la maracuyá. Me pareció incluso más dulce que la barbecue y me gustó bastante. Vamos con el mango habanero picante. En esta se le siente mucho más el picante. No tanto el mango, pero el picante con el sabor del pollito me encantó. A mí me gusta full el picante, muchachos. Pero, 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 mi voto es para maracuyá. Le disfruté muchísimo más. Entonces, es 1 a 0 y pasa a la siguiente ronda, maracuyá. Siguiente enfrentamiento, muchachos. Tenemos teriyaki versus búfalo. Creo que es buena idea siempre empezar por la que no tiene picante. Para que no influya el picante cuando pruebo esta. Entonces, vamos a empezar por la teriyaki. Esta es de mis salsas favoritas, debo decirlo. Y con mucha razón. Qué buena, amigo. Me estoy haciendo pedazos. Tiene ese sabor, que no puedo definirlo, pero estoy seguro que ustedes saben, que es la salsa teriyaki. Es ese saborcito interesante. No sé para nada cómo decirlo, porque para los nuevos en el canal, no soy un chef, no soy un experto en cocina, ni nada de eso. Soy un man que le gusta tragar y prende la cámara y come. Nada más. Vamos por búfalo, que por ahí puede ser más picante. Espero sea más picante. Me gusta el picante. Como dije, está más picante. El sabor de la salsa búfalo es más fuertecito. Y me gusta mucho, mucho, mucho más. En esta ocasión, muchachos, mi voto es para búfalo. 1-0. Y pasa a la siguiente ronda, la salsa búfalo. Último enfrentamiento de la primera ronda, muchachos. Tenemos miel y mostaza versus limón con pimienta. Miel y mostaza que es bastante, bastante popular. Esta creo que es de mi top 3. Amigos, tiene esa unión de lo dulcecito de la miel con ese acidito de la mostaza. Madre, no falla nunca. No, 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 no. Esta sí que se pasó, se pasó. Buenísima, riquísima. Pimienta y limón. Limón y pimienta. Vamos a ver qué tal. No puede ser, amigos. No puede ser. Me está sorprendido este sabor súper rico. Muchachos, muchachos, muchachos. Esta me sorprendió. Súper rica. De todas las picantes, esta es la que más me ha gustado. En serio. Creo que se nota que me gustó. Muchachos, este enfrentamiento, sí, complicado. Es la mejor de todas las picantes, pero se enfrentó a miel y mostaza. Ay, que si por ahí hacíamos otro enfrentamiento, pudiese ser un digno ganador. Mención honorífica para limón y pimienta. Pero, amigos, por casi nada, mi voto es para miel y mostaza 1 a 0. Y pasa a la siguiente ronda, miel y mostaza. Y vamos directo a las semifinales. Antes de ir a las semifinales, muchachos, recuerden que estamos haciendo solo 8 marcas. ¿Por qué no puedo comer los 16? Porque estoy solo. Don Carlos se halla en unas vacaciones. Realmente es por la cuarentena que no podemos estar juntos, ¿ok? Entonces, yo estoy comiendo la mitad de lo que comería en un mundial normalmente. No te olvides que, si quieres ver este video 24 horas antes, tener fotos exclusivas, contenido exclusivo, saludos personalizados, pertenecer a un chat exclusivo de los Vox Populi, puedes darle a ese botoncito que dice unirse y colaborarnos desde 99 centavos. Sin más que decir, vamos a seguir comiendo alitas. Primera semifinal, muchachos. Barbecue versus maracuyá. Ninguna es picante. Así que vamos a empezar con barbecue. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La barbecue es abonanza, muchachos. Como les dije, no está muy dulce. Déjenme en los comentarios con qué acompañan ustedes las alitas. A mí me gusta comer las alitas con un mojito. No sé tú, díganme raro. ¿Hay alguien que me acolita? En los comentarios, ¿con qué bebida acompañas las alitas? Vamos por maracuyá. Se pasan, se pasan, se pasan. ¿Quieres saber de la maracuyá? Con los saladitos del pollo, uff. Muchachos, muchachos, muchachos. Difícil decisión, amigos. Difícil decisión. Pero mi voto es para maracuyá. 1 a 0, muchachos. Y pasa a la gran final maracuyá. Siguiente semifinal, muchachos. Viene mostaza versus bujo. En la mayoría de lugares que he probado, casi nunca me ha fallado. Creo que es una salsa que nunca falla. Imposible no mancharse con alitas. Sé que hay esos guantes de plástico, pero casi no los uso yo. Está exquisito esto. Es una locura. Es una locura. Rico, dulce, la combinación perfecta. Miel y mostaza es la ley. Vamos con búfalo, que es la única salsa picante que pasó a las semifinales. La salsa búfalo sí es picante, pero no solo en este lugar de alitas, sino en muchos lugares que he comido, y he comido en bastantes lugares de alitas, siento que de alguna manera el sabor es muy artificial y no complementa. Porque tiene que ser, como que te tiene que picar, pero también te tiene que gustar. Si les pongo a competir a estos dos por sabor, recuerden que en el mundial calificamos solo sabor, mi bote es para miel y mostaza. Así que 1 a 0, miel y mostaza pasa a la gran final. Muchachos, 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 hemos llegado a la gran final. Dos sabores dulces, mostaza y miel por un lado y maracuyá por el otro lado. Los sabores de alitas preferidos de todos estos 8 por mi paladar, por el paladar de Gabo Gabriel. Así que vamos a poner los 5 sentidos para elegir la mejor salsa de alitas en este mundial super express, la verdad. Fue rapidísimo. Comencemos, muchachos. ¿Quién inventó esa maravilla? Dios. No, 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 no. Me estoy haciendo pedazos absolutamente todo. Ok, muchachos. Primera alita devorada. Tengo el sabor marcado, muy bien. Ahora vamos con maracuyá. Maracuyá, muchachos. Maracuyá, yo amo el jugo de maracuyá, amo. Ok. Señores, señores, señores. Bastante complicado. Realmente pensé tener en la final barbecue versus miel y mostaza. Pero maracuyá llegó por sus méritos y me la pone difícil, muchachos. Bueno, muchachos, saboreé. Muy bien, muy bien, muy bien estas alitas que ahora son prácticamente huesos. Tengo mi voto. La ganadora de la mejor salsa de alitas según Gabo Gabriel en el mundial de los Vox Populi es... Maracuyá es ganadora del mundial de Vox Populi. Un mundial más de Vox Populi. Este fue demasiado, demasiado exprés. Muchos están preguntando por Don Carlos, el tío Carlitos, el Carle. Lo puedes ver a ese muchacho los lunes a las 9 de la noche en Vox Populi Extras en los podcasts que hacemos. Porque en este canal... Complejo que le vuelvan a ver. Así que ve al canal de Vox Populi Extras y suscríbete ahí. Si quieren estar pendientes de los videos que subimos, denle a la campanita de las notificaciones. Activen esas notificaciones porque no a muchos de ustedes les están avisando. Tratamos de subir dos videos a la semana, así que activa esa campana. Hermano, hermana, no te olvides de regalarnos ese like que nos anima a seguir haciendo este contenido en Vox Populi. ¿Quieres que cocine algo, que coma algo, bebidas, postres, pizza, lo que quieran muchachos en esta cuarentena que yo coma lo voy a hacer por ustedes? Así que en los comentarios dejen la recomendación para el próximo video. No se olviden de suscribirse por favor a este canal. Gracias muchachos y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!